¿Cómo estás, campeón? ¿Lo has encontrado? ¿Vas a tener un nuevo corazón? Intenta mantenerte despierto unos minutos. Necesito decirte algunas cosas. ¿Vale, Mike? Escucha siempre a tu madre. ¿Entiendes? Haz todo lo que ella te diga. Porque ella es tu mejor amiga. Dile todos los días que la quieres. Aún eres pequeña para las mujeres, ¿no? Pero ya te llegará el momento, ya. Cuando llegue, trátalas como princesas. Porque eso es lo que son. Y cuando digas que harás algo, hazlo. Porque la palabra es lo único que tiene el hombre. Y haz todo el dinero que puedas si tienes posibilidad. ¿Vale? Aunque tengas que cercer en algo, haz todo lo que puedas. Porque la vida es mucho más fácil con dinero, hijo. No fumes. No fumes. No fumes. Sé abundadoso con la gente. ¿Y si alguien te molesta? ¿Y si alguien te molesta? Ya lo hemos hablado, ¿eh? Te tienes que comportar como un hombre. No hagas cosas malas. No caigas en cosas malas, hijo. No caigas en cosas malas, hijo. Hay cosas grandiosas para ti. Yo no te abandonaré. Nunca. Siempre estaré aquí contigo. En tu corazón. Te quiero, hijo. Te quiero. No.